Música Vamos a ser sinceros, ¿quién no sufrió de ansiedad? Subieron los precios, te botaron del trabajo, te dejó tu marido, todo eso de ansiedad. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con un especialista que nos dará unos tips para el manejo de esa ansiedad, incluso en el carro. Música La ansiedad es una respuesta emocional natural del organismo ante la anticipación de amenazas. Música El estrés y la ansiedad siempre se trabajan juntos o se hablan juntos, sin embargo difieren en lo siguiente. El estrés es una respuesta funcional adaptativa de tensión ante un estímulo amenazante. La ansiedad es la respuesta emocional, la respuesta de anticipación o de miedo. Hay cinco tipos de trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, las fobias generalizadas específicas y fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo y los ataques de pánico con o sin agorafobia. Fíjate que diferenciamos lo que es sentir ansiedad y luego decir, oye, tengo un trastorno de ansiedad. Música Si tú sientes cosas como comes más o menos, duermes más o menos, que sufres tensión muscular crónica, que sientes un hueco en el estómago o gastritis, que continuamente estás pensando en las amenazas, eso ya puede ser un trastorno de ansiedad. Ahí ya no habría tip, ahí habría consulte a un profesional de la escuela de pensamiento que tú quieras, un psiquiatra, un psicólogo cognitivo-conductual. Para el manejo diario de la ansiedad, hay cosas tan sencillas como aprender a respirar. Entonces, respiraciones profundas, que se llaman diafragmáticas, inmediatamente van a bajar el nivel de ansiedad o activación. Ejercicios de relajación muscular, de manera de que se obligue al organismo a soltar la tensión. Ejercicios como el yoga, ejercicios en general, bajar el consumo de cafeína, nicotina y otros estimulantes del sistema nervioso central, son tips generales para manejar un poco esta ansiedad. Esperamos que estos tips te sean de utilidad y los pongas en práctica inmediatamente, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!